y esta vez os traigo respondiendo comentarios absurdos de suscriptores y es algo que ya hice en el canal ya hice un vídeo de esto y la verdad es que os gustó muchísimo y bueno pues ahora voy a añadir comentarios absurdos de suscriptores y haters vale pues cada comentario de un hater que me parto la polla y bueno en el vídeo anterior de este estilo me dijiste que fue hace ya bastante tiempo me dijiste que si era un amargado y demás que porque me metía con vosotros y sois los que me dais visitas y demás este es un vídeo para reírnos todos vale o sea si yo critico a alguien que me ha escrito un comentario y me está viendo ahora mismo pues es para que reflexiones y digas tío la he cagado esto pues yo que sé era un noob o no sabía de esto y ha hablado sin saber pues para eso está para que nos reamos todos y pues para que no la volvamos a cagar no y bueno vamos a empezar con el primer comentario nando nando repco nos pregunta camino tienes algún mon menú para ps3 piratas no actualizado y gratis para mozilla madre mía y este es este es el nivel o sea este es el nivel de todas las preguntas y comentarios del vídeo o sea imaginaos eh gratis para mozilla vale quedaos con eso gratis para mozilla un mon menú que 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 me lo pide ya que sea compatible con su navegador no o sea eso que tiene que ver tío es como si me pide alguien un mon menú para google chrome no es como que madre mía o sea sin comentarios ojo ojo porque empezamos con el plato fuerte esto ya lo saqué por twitter si no me equivoco pero bueno mucha gente pues esto no lo ha visto vale si yo ahora quiero poner el mon menú de ese rack y no tengo ordenador y una amiga así funcionará alfilecía desde de su casa hasta la mía y aguanta ya ya y a cuánta en cuánta distancia llega la señal tú me río para no llenar tú la señal del filecillo pues a ver eso depende de la antena de tu ordenador nos depende de los agentes climatológicos y está lloviendo y demás o sea pero oscila entre 10 metros o algo así no ay dios mío dios mío dios mío dios mío que he hecho mal joder tú mira que se me ocurren a mí paridas y cosas de la ps3 pirata yo que sé que digo muchas paridas y demás pero es que esto jamás se me ocurriría decirlo vale os voy a explicar un poco cómo funciona esto porque en serio que la gente pregunte esto tío que si tiene señal el filecilla madre mía tú vale el filecilla pues es una conexión en la era en área local vale con la ps3 te conectas en área local con la ip de la ps3 cómo va a tener eso señal tío si no hay ninguna antena ni nada de madre mía pasamos con el siguiente comentario porque es que me estoy me estoy poniendo a los javier aragón expósito nos pregunta si te envía mi play me la robas sí claro tú me envías la play o sea esto funciona así en mi página vale tú me envías la play y ya tengo preparados alicates tornillos bueno tornillos el destornillador y demás vale entonces según me llega yo cojo la de guazo la de piezo saco todo el cobre sabes para yo saco todo el cobre y luego lo fundo el cobre sabes y los plasticuchos lo que es la carcasa y todo eso que nadie quiere pues lo quemo en el descampado aquí a la de mi casa me hago una horita y yo que sé me hago unas nubes tal mi primo con la guitarra así y nos juntamos una fiestuki de la hostia con los cargasas de tu play básicamente y luego el cobre por lo vendo y bueno pues me saco me saco un dinerico no me saco para para fragoneta que me tengo pesado comprar sabes para yo porque pones cara de idiota en las miniaturas imbécil o sea y me lo dice uno que pone el tranca peo ahí con 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 unos símbolos hay to raros y unas mierdas tío en serio se me está llamando imbécil en serio no me lo aprende a escribir que te hace falta o sea básicamente wilfredo nos pregunta no logro internet no logro entender a las personas que dicen que este vídeo está infectado de falsedad pues lo desmiento pues he bajado el vídeo y le he pasado el antivirus avast ojo el avast y está bien limpio o sea tontería o sea teoría eliminada vídeo real 100% incrédulos qué hacemos con este hombre lo matamos lo echamos a la hoguera al foso no sé es que ya no se me ocurre es que encima dice la base tío si me dices un antivirus bueno pero es que encima la base tío es que coño tío joder ignacio me pregunta puedes plata el viernes mandamos un saludo porfa pues sabes que la plata tío últimamente el viernes es que no me queda tío a ver orito tengo diamantes también tengo no sé el sábado me viene bien para enviarte un poquito de oro que te parece es que es que el sábado tío el sábado me viene bien ps3 mod ps4 creo que tú nunca dices cómo se abren los mod menús no yo nunca lo digo sólo lo digo ocho mil veces por vídeo vale sólo lo pico ocho mil veces por mí voy a tener que hacer en plan una imagen o algo que en plan que cuando lo diga pues vaya saliendo los botones o algo así en plan un croquis o algo así porque es que un chaval que tapa hasta el nombre me parece ya un poquillo lamentable esto en un vídeo de un momento exactamente no sé cuál es creo que puede ser el ausi me dice es válido para sudamérica para pasamos con la siguiente pregunta de dirección siguiente pregunta siguiente ya bueno aquí os habéis puesto de acuerdo unos cuantos suscriptores ya ya no podré pasar mi cuenta tal y esto que es tío la primera vez que vio a este en un puto vídeo dir que se habéis vuelto a la olla o sea todo comentario es así parece un voto algo increíble se ha ido mazo la pinza bueno aquí esto me hace bastante gracia vamos a reírnos un poco no carlos glitches trucos y hacks sin ps3 pirata y mira que he visto cosas en plan que la gente se pone ahí al lado de su nombre pero hacks sin ps3 pirata ojo ojo vale puta mierda de vídeo vale vamos a entrar a su canal a ver yo que sea a lo mejor si tú dices que vaya puta mierda de vídeo oye tus vídeos tendrían que ser mejores no sé otro otro nivel no vale vamos a entrar a su canal vale y bueno podemos ver lo que es el tema de los vídeos tal por abajo yo que sé se ven que las miniaturas son puta mierda básicamente eh y luego vamos subiendo un videoclip robado eh nada las miniaturas no se nota que las ha robado o sea no se nota va no se nota luego dos partidos ahí o dos partes de un partido robados eh pero es que las miniaturas no se nota que las ha robado para nada o sea y luego me hace gracia que me he escuchado su último vídeo y eh dice que lanzar al canal bueno el canal este pues que se ha tenido que crear un nuevo canal porque este pues está lleno de strikes y demás hostia como para no estarlo ¿no compañero? como para no estarlo luego decimos puta mierda de vídeo tío enfócate más en tu canal que falta le hace bueno a tus dos canales básicamente mi play está en luz roja ¿qué puedo hacer? a ver un hacker te ha puesto la luz roja no se puede encender mmm sin comentarios también o sea ¿qué dices tío? o sea la luz roja sale pues por un fallo del sistema por sobrecalentamiento cosas así pero que te ponga la luz roja un hacker tío que deja de decir bobas tío o sea no respondáis a la gente si no sabéis tío porque es que es la risa y bueno pasamos ya aquí con el penúltimo comentario que nos lo dice Javier Blanco te has explicado muy mal no has dicho como instalar un custom firmware o actualizar hay que desactivar la conexión a internet y el rebook tool no le has dado la información como ver como lo tienes tu si dexdex o dexdex o sea alguien me dice que lo he hecho mal y que tengo que hacer un o sea alguien un chaval que me tiene que decir a mi como hacer las cosas cuando llevo yo aquí ya 4 años o 3 años no sean ni el tiempo que llevo ya desde 2013 con la ps3 pirata exactamente 3 añitos y casi 4 y me vas a decir a mi como actualizar un custom firmware vaya tela vaya tela encima es que la tengo actualizada como hice en el vídeo o sea la actualicé en el vídeo y me vas a decir a mi como hacerlo y lo más gracioso es el siguiente comentario 192.168.1.20 esa es tu dirección IP gilipollas vas a venir de enterado lleva todo el vídeo tapando eso y va en un momento dado lo quita vale para empezar si lo tapé era para sacar algún comentario de este estilo es que más lo quería sacar algún comentario de este estilo la 192 es tu IP local dime tú a mi que haces con esa IP local va o sea que dame tonto es que de verdad la peña es de lo que no hay o sea la IP local y la tapo para eso para tu comentario gracias compañero y bueno pasamos con el último comentario que es el mejor de todos sinceramente un besito a la gran asesino te mando un besito todos los que critiquen a Camilo me vais a comer los huevos maricones que insultéis a la espalda a ver si tenéis huevos al decirsele a la cara iros a la mierda iros a la mierda Camilo Motz bienvenidos al canal este es un lugar donde todo se puede hackear podrás tener un taxi volador de color rosa poseer armas hackeadas muy poderosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!